Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo cortito va a estar dedicado al tema de la obsolescencia programada en las baterías. Ya habéis visto en otros vídeos, por ejemplo, la batería de mi coche, la compré el 5 del 8 del 2010, hoy es el 9 del 8 del 2014, por lo tanto la batería ha durado exactamente 4 años. Hoy el coche había funcionado bien, a la hora de ir a arrancar el mismo, como veis, el voltaje de 12 voltios está en 10,85. Voy a poner en marcha el coche, pongo en marcha el contacto y veremos cómo baja el voltaje. Que ni siquiera hace mención de poder arrancar el coche. Y si encendemos las luces, el voltaje va bajando. Por lo tanto, una batería que no se puede recargar, que va sellada y que la misma ha durado 4 años. Lo que os comentaba de que no son desmontables, no podemos recargarlas y las tenemos que tirar. Pues nada, solamente que quede como comentario sobre el tema de la obsolescencia programada. Y luego siempre os digo, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos ReparaTúMismo.